En principio el origen debería de ser algún caso que pudo llevar desde África, vamos a ver si se puede identificar en Reino Unido o en los casos de Portugal y si los nuestros se confirman o los nuestros y veremos a ver cómo evoluciona. No es probable que vaya a generar una transmisión importante, pero no lo podemos descartar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Estamos trabajando con todas las hipótesis posibles y cuando tengamos información un poquito más sólida, que sea de mayor interés, pues ya se explicará y ya se darán los datos necesarios. Gracias.